Tu amor cupo en una mal lealtad y el mío es partido y sin embalar las cosas se van sucediendo y no me quitan las ganas de andar y la luz al fin del túnel guía va llegando solo hay que esperar después de hacer todo el camino tirar tu toalla justo al final y no concederle a la suerte ni momento ni oportunidad y la luz al fin del túnel guía va llegando solo hay que esperar y aunque a veces este sueño no es para más que para saber que no estás tu amor cupo en una maleta y el mío es partido y sin embalar las cosas me van sucediendo y no me quitan las ganas de amar y la luz al fin del túnel guía se ve que brillante no me perderé y la luz al fin del túnel guía se ve que brillante no me perderé y la luz al fin del túnel guía se ve que brillante no me perderé pues en fin del túnel guía se ve que brillante no me perderé y